hola qué tal mis amigos de viralcito bienvenidos a otro vídeo más y recuerda suscribirte a este canal la selección mexicana de fútbol continúa su participación en la copa oro femenil 20 24 este viernes 23 de febrero tras haber arrancado la competencia enfrentado argentina con quien se negoció el empate a cero méxico se enfrentará a república dominicana que en esta noche realmente goleó y gustó en este partido y con este resultado el equipo mexicano ahora enfrentará a eeuu esta victoria realmente es muy importante porque en esta competencia clasifica los mejores terceros sin más preámbulos aquí les dejo la narración de la prensa dominicana manifestando que este equipo mexicano les masacró y les humilló en este partido así que escuchemos el paso es adentro llega muy bien llega muy bien méxico por el carril central derrumba el balón sale rápido la selección dominicana por el robo en la férica nicole bernández el disparo gol 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 de méxico cuando dominicana iba adelante mal rechazo llegaba nicolette hernández que le pega y la pifia de paloma peña ese balón se le fue entre las piernas esto está dominicana cero méxico uno increíble la manera en que fue el gol error en el en el despeje del cuadro dominicano tiene que llegar esta número dos nicolette hernández a presionar dispara dispara le llegó el gol a méxico cuando república dominicana empezaba a salir de su zona es donde cayó el gol a los 11 se viene el disparo gol 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 de méxico una vez más mal rechazo el pase hacia yaqueling gol valle meten el segundo apenas un minuto de marcar el primero huele a goleada méxico dos república dominicana nada y están haciendo lo que tenían que hacer anotar el cuadro de méxico y apenas iba a poner iba a ponerles el cartel del gol de estaría quedando en segundo lugar con cuatro puntos república dominicana prácticamente eliminada vamos a ver por la izquierda busca méxico intenta centrar yaqueling ovalle bien la intervención de la defensa de república dominicana pero al rebote recupera méxico álex helgado por el carril central mande ese balón el cabezazo gol de méxico de méxico karen luna filtrado ese balón cabeció la cinco sobre minuto veinte de partido méxico tres república dominicana nada y huele a que van a venir otros cinco o si no más para las dominicanas vamos a ver ahí la indicación a la portera ovalle ante peña peña ante ovalle vamos a ver quien termina ganando este duelo tercer penal que le pitan a república dominicana en el torneo vamos a ver saorio y méxico este es el segundo el primero lo falló hasta argentina vamos a ver señoras y señores la indicación de la referí se viene ya que lingo valle con el disparo gol mexicano engaña totalmente a paloma peña ya que lingo valle que le pega hacia la izquierda peña que vuela hacia por el sector de la derecha esto está liquidado ya doblete de ovalle doblete de ovalle sobre 26 minutos hubo cambio sale la número 3 entra la 21 esta es la tapia se va en parte de las dominicanas 4 a 0 y saben que es lo triste que falta un un montón de puntos le va a ir levanta las dos manos va a ser cuatro preparado me imagino manda ese centro al área a cabezazo gol 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 de México la capi rebeca aunque la cubrieron no la cubrieron bien sobre los 45 ya acaba de marcar el cuadro mexicano el quinto como dicen no hay quinto malo 5 a 0 y al mediotiempo sobre 44 minutos rebeca bernal la capi acaba de marcar el quinto señoras y señores increíble lo que está pasando eh una república dominicana entregada de México a marcar por la derecha Ovalle el disparo gol gol de México de México Dian Ordoñez al 45 más 3 cayó el gol eh ya se me acabó el espacio para anotar los goles de las mexicanas 6 a 0 6 a 0 y definitivamente república dominicana eliminada de la copa oro femenina en su primera edición Dian Ordoñez tenemos al 45 más 3 y mejor la referi dijo vámonos ya eh termina esta primera mitad les tengo que poner esto al 45 más 3 llegó el sexto increíble lo que está pasando masacre en Carson la segunda que está viviendo república dominicana increíble rechaza república dominicana recupera México el disparo flojo el disparo gol de México Claudia Alcántara la 18 acaba de marcar al minuto 70 el séptimo 7 a 0 aumentando más aumentando más el cuadro de México la cantidad de goles anotados en un partido mal rechazo chau s s s s s top mal rechazo ¡Gracias!